Para ellos era... Dile hola Hola ¿Cómo estás? Hola Ahora tienes que ir ¿Quién es la princesa de papi? La princesa de papi No, pero tienes que decir Soy yo Soy yo ¿Quién es la princesa de papi? Soy yo ¿Quién es la princesa de papi? Soy yo ¿Y beso? No Ah, pero a mí ¿A mí? ¿Beso a mí? Pero a mí No 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 ¿Otro? No Beso con sabor a pancake ¿Le coge duro, no? ¿Dale beso? Beso Beso La duda está haciendo fuerza Beso 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 Miren como... Ah, Lisa, Lisa No, del pelo no Del pelo no Lisa, del pelo no Suelta el pelo Pasito con papá Beso 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 No más besos Beso Beso Ya casi I can't do it ¿Por qué? Dame beso, dame beso Ya casi, ya casi Gordo Gordo no Juanda Juanda Déjala que salen Ya casi Beso Un poquito Ahora beso allá Y de Y ahora haz así Beso a los fans Así Ahora haz beso a los fans Así No, Isa Pero así Así con la manito Pero allá Y la locura La locura ¡Suscríbete!